¿Pero está con Nacho o no está con Nacho? No, no sé. En la fiesta estaba sola, en la fiesta, con una amiga. También estaba jugando al tenis en un momento. Pausa. Moria, Nacho, ¿es una persona para comprometerse? ¿O es un sanitario? Me parece que es un service. Es claro. Ah, ¿sí? Es para service. Ah, bueno. Son los service cool, los service de Barrio Parque. A ver el service cool, que no estaba en la fiesta, pero sí estaba. Pampita, en fuego, a ver. Ahí la estás viendo, Moria. A mí me encanta. Ahí está la mujer. Yo lo que te digo es que la veo verdadera y liberada. ¿Sí? Liberada, liberada, sacándose mochilas y divirtiéndose. Bueno, ahí la tenés a Pampita, totalmente liberada. A mí me cuesta creer que esté enganchada o a las mordiditas con Nacho Viale. Está divirtiéndose sola. Es una mujer que ha pasado por lo peor que puede pasar un ser humano que es la muerte de un hijo. Eso es verdad. Sí, eso es cierto. No superar eso, creo que nunca se supera, pero procesar eso... Gracias. 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 Mañana cumpleaños. ¿Mañana es 21? Sí, el jueves me dijo que lo celebraba en Uruguay. Que va a estar tranquila con los íntimos, pero en Uruguay también. Tranquila, Carmen. Tranquila porque está sola. No te creo. La palabra tranquilidad no cabe en la vida de Carmen. No cabe en la vida de Carmen. Después se lo vas a decir cuando vengan vivos. Sí, obvio. Obviamente. Obvio, ¿cómo que no? Bueno, parece que fue Uruguay. Como dice Marianita Bray, tan tranquila no estaba porque dijo, ¿de quién me voy a acordar? ¿De quién me voy a acordar? De Tinelli dijo esto. Hay mucha gente que piensa, mucha gente del público también, ¿no? Sí. Pero creo que hay actores, figuras que también, que piensan que después de Tinelli no hay vida. Claro, hay una vida antes y después de Tinelli. Hay una antes y una después. Yo tengo la suerte de poder decidir sobre mi vida artística, te estoy hablando, ¿no? Mi vida personal también, pero hablo de lo artístico. Y puedo decir que no aún necesitando trabajar. Yo renuncié a Tinelli porque vi que se veía un juego que no me gustaba. Que no te gustaba. Y se vengaron y me echaron del teatro. 40 años de trabajo tengo, 41, estamos sacando la cuenta anoche. Es la primera vez que me echaron porque no contratan gente enferma, dicen. Estoy muy enojada con ellos. No se los voy a perdonar nunca. Porque con ese dinero, yo había renunciado al bailando y yo con el dinero. Además, me echaron de una manera muy fea, discriminaron. Y además de eso, me echaron, ¿sabes cómo? Siempre traigo una novedad yo acá. Siempre acá, estoy en el rumbo. Me echaron en el peor momento. Es decir, en noviembre, donde todas las compañías están cerradas. Yo no tenía trabajo. Me dejaron sin trabajo. Esa es la palabra. El primero de abril cumplió años, Tinelli. El primero de abril en todo el mundo es el Día de los Tontos. Mucha gente baja la cabeza ante Tinelli. Le tiene mucho miedo a Tinelli. Y yo lo quiero mucho a Tinelli. Y fue mi jefe. Pero no le tengo miedo a Tinelli. Ay, no sé si es bueno que te quiera Carmen o que no te quieran. Porque en un momento, viste, que te digan que te... A ver, si querés buscar mugre a Tinelli, le podés buscar por otro lado. Ahora, llamarlo tonto, una persona que está un cuarto de siglo, es el principal rating de la televisión. No sé si fue el adjetivo adecuado. ¿Qué opinan ustedes? Quedó muy dolida. Quedó muy dolida. Perdón. No, me parece que lo que yo interpreté, porque primero, cuando supe de esta nota, pensé que ella se había referido a Marcelo como tonto. Lo que interpreto y lo que veo ahora, es que en realidad se refiere que es el Día de los Tontos por la gente que rodea a Marcelo y que baja la cabeza ante él. ¿Vos decís que es chato? Yo interpreté eso, no sé. Yo te iba a preguntar cuándo dijo tonto, digamos. La verdad que la escucho a Carmen, digamos, si no, no la veo así como tan enfrentada. Siento que sí está dolida con lo que le pasa. Sí, pero está dolida porque ella relata algo. Dice, el primero de abril, Tinelli festeja su cumpleaños y en todo el mundo se conmemora el Día de los Tontos. Si eso no es hacer un paralelismo, decir Tinelli igual, dos puntos, es raro. Bueno, a ver, vamos a recordar que lo que ella dice fue cierto, que digamos de alguna manera ellas, bueno, los productores dicen que como tenía ataques de pánico y demás... Se fue del programa, eso es verdad. Claro, no, no, y el tema de que dijeron, bueno, si estás en tratamiento y estás con ataques de pánico, digamos que no tendrías un lugar en la obra cuando ella se había comprometido. Eso es una gran mentira porque si es por eso no habría obras de trabajo. Porque la mayoría tienen algún cuadro psicológico, psiquiátrico transitándose. Coincido con vos, pero te cuento la versión que a ella le llega, digamos, por parte de los productores. Quedó dolida, no, dolida no, irritada, irritada no, triste, no, triste no. Carmen jugó ahí, jugó y se equivocó. Sí. Porque ella creyó que se hacía, digamos, la enojada, que se iba, que daba vuelta la puerta y que la iban a llamar corriendo. Y le dijeron, listo, no vuelvas más. Ahora, que lo digan Uruguay. Ni más ni menos que eso. Es verdad, pero que lo digan Uruguay. Es una especie de mimo para decir, Marcelo, estoy acá, llamame. Si me llamás, vuelvo. No sé si Marcelo, no voy a hablar por boca de nadie, pero no sé si ya... ¿La producción quiere tenerla en la pista? Por lo menos puntualmente, no por Carmen en particular, sino porque este año buscan otra cosa. No buscan repetir en lo posible. Claro. En lo posible, si podemos no repetir, ya basta de... No repetir lo del año anterior o no repetir lo del año pasado. No repetir otras cosas de que ya estuvo... Basta de Jessica Sirio, con la mejor onda Jessica, digo, por nombrar a alguien que estuvo mucho. No, figuras que estuvieron más de una vez. Basta de Luciana Salazar, basta de Carmen Barbieri, basta de Nazarenas Vélez. Digo, basta de gente que ya estuvo mucho. Hola, Nancy Pasos. Hola, Nancy Pasos. Va, muy bien. Bienvenida, Ernestina Pais. Bienvenida, Ernestina, que también está. ¿Entendés? Bienvenido. El polaco, Dalma Maradona estuvo, pero ya hace como 10 años, nadie se acuerda. ¿Vuelve ahora a Dalma? Sí, ¿no? Y hasta... Sí, creo que está muy cerca Dalma. ¿Qué onda el programa con Dalma Maradona? ¿La mejor? La mejor onda. ¿Qué? ¿Este programa? Sí. Sí. Se ha venido, ha venido varias veces. Me parece que tengo mejor onda con Janina. Ah, mira. Porque Janina es más picante. Es atípico eso. No, no, porque es más picante, pero me parece que nos bancamos, sabemos que los dos somos intensos. Sí, pero perdón. Dalma como que te la caretea un poquito más. ¿Pero con vos tiene alguna diferencia, Dalma? Es como que... ¿Viste la gente que te ignora todo el tiempo? Cóctel, todos conocidos. Cuando uno va a un lugar, lo digo hipotéticamente, cuando alguien hace un esfuerzo por no saludarte, digo, indudablemente, no le debo caer de todo bien. Le hace un oso con la copa y se va a parer ya. Por eso. Y Dalma es como que me ha hecho varios osos, entonces, bueno. Atenti. Lapicera en mano. El gremio panelístico de pie. ¿Qué pasó? El titular de Abtra, actual titular flamante presidente Luis Ventura, define al panelismo, y yo acá tengo el corazón repartido, porque obviamente voy a bancar al panelismo, como a los cronistas, lo define de una manera poco simpática, más siendo titular de Abtra. Ventura dijo esto. Recibió de panelista toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre labor periodística y panelistas? El periodista es el profesional que informa, que investiga, que opina, que comenta, que repregunta, y el panelista es un floreito decorativo, para mí, que puede ser un periodista, que puede ser un diseñador de moda, un zapatero, un vendedor de panchos, o un florero. La opinión de Naci Pasos. Que trabajó de florero toda la vida, así que... ¡Uh! Digo, obvio, o sea, él trabajó de panelista toda la vida, por ende, si para él los panelistas son floreros, él trabajó de florero toda la vida, por eso lo define también, sabe de qué habla. Pero debería ser un recorrido, ¿no?, por el tema de los panelistas, ¿no? Sí. Que somos periodistas, que investigamos, que tenemos información, que repreguntamos, como todo lo que dijo él. Es raro, ¿no? si puedo pensar bien de lo que dijo Ventura, puedo decir, el rubro del panelismo se fue abriendo hacia espacios cómicos, espacios de impronta personal, de gente bloguera, gente en redes, donde no solamente hay periodistas, eso lo tengo que decir a favor de lo que dice Luis. Y por otro lado, me duele un poco que él arme un rubro dentro de su asociación, que es aptra... No se debería llamar panelista, ¿floreritos? Ponele floritos. El rubro florero. Pero no estamos todos locos, no entiendo. Hasta donde yo sé, los floreritos son chicas o chicos que van a un boliche, cobran 500 pesos o la noche. Claro, Mariana sería un florero, entonces, Mariana, ¿sos un florero? No, yo no, no, Es raro, es raro escucharlo. Lo que dice Luis en ese sentido, creo que sí comparto, como bien decís vos, que claramente, digamos, en los paneles, hoy por hoy, desde hace un tiempo largo a esta parte, no solo hay periodistas, sino que hay locutores, hay, como es el caso de Andrea, que es locutora, o sea, digo, hay diferentes casos de diferentes personas, personas que estudiaron periodismo, personas que estudiaron locución, personas que son actrices, chicas que son modelos y que de pronto han demostrado que pueden estar, Yalina Latorre ha demostrado que puede ocupar ese lugar y sin embargo, no es periodista, por nombrarla, digo, hay abogados, hay contadores, hay actores, eso es verdad. el tema es que uno pueda demostrar que ese lugar no le queda grande, eso simplemente. Además hay una cuestión, digamos, yo soy periodista de toda la vida, sí, claro, polémica de toda la vida, si vos querés, y el lugar de, digamos, claramente, cuando te convocan a un lugar así para opinar, claramente, es donde menos haces periodismo y más haces de opinólogo, digamos, de florero, pero el florero podrá tener un orquídeo, podrá tener una rosa, o un cabello. A ver, corta un poco los vecinos nuestros, que se los voy a preguntar un ratito, de la jaula de la moda, ¿a quién van a llamar? ¿A periodistas políticos para que hablen de estética y de protocolo ceremonial? No, llaman a especialistas en ese rubro porque es un programa temático apuntado a ese lugar y no por eso hay que llamarlos floreros. Luis, volvamos al tema del rubro, el rubro de Aptra, ¿sí? De los Martín Fierro, el tema del rubro panelistas. A ver, que me haga un paneo de todos los panelistas que están en el rubro. ¿Quién es Florerito? Florerito. por eso me parece que él... es que no se entiende que él, digamos, diga y generalice de esa manera. Creo que quiso marcar la diferencia, quiso marcar una diferencia porque claramente hay una diferencia. No es lo mismo un periodista que desarrolla una investigación sobre un caso y, no sé, periodística, digo, depende en el programa en el que estés. O sea, eso acá no se hace, en este es el show no se hace. En el diario de Mariana hay algunos puntuales que tal vez sí, no sé yo. Mercedes Ninsi es diferente al resto en ese sentido y también es panelita. ¿Qué quiere decir que es un Florerito? No, no, que tal vez... Bravo el Florero, un Florero bravo. Justo le mencionaste la amiga, Nancy Paso. No, es tu amiga. Es amiga. Más o menos. Así se llevan los amigos por el día. No, pero digo, de pronto viste que Mercedes te viene y que tiene que ir con cinco hojas así porque hizo una investigación sobre un tema puntual y quizás después no opina mucho de otras cosas. Me refiero a que, digo, hay diferentes roles dentro de un programa y esos panelistas se desarrollan en ese rol como mejor lo saben hacer y seguro hay algún que otro panelista que es florero porque no hace nada. Está bien, pero por ejemplo, hubo un tema que en los últimos dos días constituyó la atención de un montón de programas y donde no había gente especializada pero que tenían total derecho de dar su percepción de una realidad muy problemática a nivel social que es las fiestas electrónicas y creo que todos los testimonios que hemos escuchado, el menos preparado y el más especializado nos han dado un perfil. Claro, una mirada, acá mismo de pronto Moria vino y dio su impresión con una mujer establecida en el espectáculo y con una vida bien vivida. Daddy también y se escucharon decenas de testimonios y quiero escuchar el tuyo también. El mío es muy concreto, lo primero que quiero decirle al gobierno de la ciudad, a las autoridades es que por más que terminen con las fiestas electrónicas la droga va a seguir, o sea, esa no es la solución. No. La segunda cuestión que quiero decir es que en realidad lo lamentable de todo esto es que habiendo cinco muertos y tres o cuatro chicos más que hay que ver en qué estado vayan a quedar y ojalá sobrevivan, digamos, todos se exculparon mucho, o sea, vos escuchabas a las autoridades del gobierno diciendo hicimos todo bien, a los padres, a los... Todos habían hecho todo bien y lo concreto es que había cinco chicos muertos, entonces claramente la primera cosa que tiene que tener una catástrofe de este estilo es un mea culpa inexorable de todos y de todos como sociedad, porque hoy por hoy estamos todos hablando de las fiestas electrónicas y de las drogas de diseño y en realidad se mueren más chicos por el paco, pero como no nos toca tan cerca como la sensación que yo tengo seguramente va a terminar yendo a la fiesta electrónica alguna vez y quizá tiene la droga de diseño cerca, el paco no me resulta tan cercano, pero en realidad... Vos decís que la tele en algún punto hace contenidos para la gente que trabaja en la tele o para el recorte socioambiental. Me parece que esto lo que sucedió fue... Una mirada recortada en definitiva, pero en realidad ojalá esto no sirva. Yo de las cosas que he escuchado en estos días con este tema creo que lo más lúcido fue saber que en realidad el Estado una vez más ahí estaba ausente y no estoy hablando del Estado de la Ciudad de Buenos Aires ni del Gobierno Nacional, todo el Estado como tal estaba ausente. ¿Por qué estaba ausente? Básicamente porque la verdad desde Fleco y no sé cuánto no teníamos una campaña de prevención real Y la de Fleco y Male también fue una campaña bastante viciada. 23 años tiene esa campaña. Nunca más vimos con la cantidad de recursos que se pusieron al servicio de la pauta oficial de la cual hemos vivido todos tanto tiempo digamos a nadie se le cayó. ¿Pero a quién le convienen las campañas antidrogas? Si todos sabemos que es un negocio para el propio para los gobiernos de turno. Insisto, yo creo que en realidad todo esto que pasó lamentablemente y el hecho de que esto haya sido tema de conversación en la casa de cada uno de nosotros ya es lo suficientemente fuerte como para meterle la semillita digamos a aquellos que todavía no llegaron. Sí, pero lo es porque se murieron cinco chicos. Obviamente. Pero esto es una gran campaña ¿me entiendes? Lo que te digo es a ver. Pero se tiene que morir gente para que estemos haciendo esto en televisión hace cinco o seis días. ¿Y cuál es el camino? ¿La liberación? El camino yo la verdad que no estoy lejana mayor control. Yo no estoy lejana digamos a opinar que en realidad no soy quien porque no soy especialista pero en realidad yo no vería como mal camino digamos el hecho de que se liberara y se protocolo y se hiciera un protocolo respecto a esto. se regulara el origen porque en realidad digamos o sea una de las cosas que surgió el otro día es los chicos les dan una pastilla los chicos están acostumbrados porque fíjate que hasta es más fácil que el nariguetazo ¿me entendés? vos tenés que meterlo para consumir cocaína meterte algo en la nariz que ya es como digamos en caso de una pastilla aparentemente no estoy acostumbrado ¿me entendés? a tomar entonces digo y en estas pastillas además los cócteles que hacen porque después de la pastilla se hace una alquilieta para bajar vamos a seguir hablando de esto y también lo que decías recién más allá de este terrible flagelo la ausencia de ambulancias la duplicación de la capacidad de un lugar la ausencia de agua corriente todos mecanismos que por lo menos nos hubiesen evitado lamentar las víctimas y una bolsa digamos que capturaron los de seguridad de la fiesta que se la dieron a la gendarmería a las 3 de la mañana la gendarmería sabía que estaba lleno de drogas el lugar y la fiesta siguió y la bolsa fue entregada al otro día a las 3 de la mañana a la gendarmería así es este tema por eso vamos a seguir hablando de él en un ratito nada más luego de la pausa